Hola, somos Onda Nueva y esto es el Young Hop Acoustic en Airface Studio. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que a un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Si una potra la sana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no lo obedece a freno ni lo paran falsa rienda. Le contaré señores, la historia muy bonita, de linda por tranquita, con ojos soñadores, bolita de caballos, con papas y troteros, de clínicas muy hermosas, corriendo los estrellos, era una putra muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el bozal, solo quería vivir por el palmar. No me olvides, te pido por favor, que amarte y adorarte es mi obsesión, para ti son mis besos y mi amor, y todo tuyo entero el corazón. Y aunque el destino realeje de mí, te juro que en ti siempre he de pensar, pues prefiero mil veces el morir que el dejarte de amar. Solo en ti pienso mi bien, desde que te conocí, desde ese día también, el corazón yo te di, las flores de la ilusión. Hoy vuelven a renacer, porque con gran devoción, las riego con tu querer. No me olvides, te pido por favor, que amarte y adorarte es mi obsesión, para ti son mis besos y mi amor, y todo tuyo entero el corazón. Y aunque el destino realeje de mí, te juro que en ti siempre he de pensar, pues prefiero mil veces el morir que el dejarte de amar. Española, dame un abrazo de hermano, con sabor venezolano, para yo decirte un morir. Española, mi maraca es castañuela, que repica en Venezuela, para yo decirte un morir. Oye mi canto, es para ti, que hay en España, se canta así. Oye mi canto, es para ti, que hay en España, se canta así. La 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 Gracias por ver el video.